Hola, hola. Queridos amigos, seguidores de este su canal, desde el más allá, hoy estamos aquí nuevamente con un nuevo video distinto a los que solemos traer al canal, ya que como podrán haber escuchado en el anterior video, la república de los muertos se canceló por varias razones que el escritor me hizo saber. Por lo que hoy hemos decidido subir un video distinto a los que solemos traer, espero que le den el mismo apoyo que le han estado dando a los demás capítulos de la temática zombie. Pero con esto no quiero decir que los anteriores videos quedarán allí, ya que como mencioné en el video anterior, estoy haciendo una remasterización de Brote Z, agregando nuevos capítulos, nuevos desenlaces y que la trama sea un poco mejor que la anterior. Así que estoy trabajando en ese proyecto, pero llevará un tiempo hasta que pueda subir los primeros capítulos. Y hasta entonces he decidido subir algunos videos como estos al canal, que yo creo que a más de uno de ustedes les gustará. Asimismo, nuevamente les reitero, que la temática zombie no quedará en el olvido. Trataré de traer los primeros capítulos de Brote Z tan pronto como sea posible. Hasta entonces espero que nos apoyen en este nuevo proyecto que estamos realizando, dejándonos sus comentarios, likes y algunas sugerencias más para el canal. Bueno, no quiero alargar más de esta intro, por lo que daremos paso al video, espero que sea de su agrado. No olvides también que si aún no estás suscrito, puedes suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos para que así más personas se sigan sumando. Bueno, sin más que decir, les dejo con este nuevo video. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Ví algo en las noticias de la noche que no puedo explicar. Mis amigos del trabajo y yo fuimos anoche a nuestro pub favorito. No es un sitio muy elegante pero vendían cerveza barata y estaba lo suficientemente cerca de casa como para, no tener que conducir. Esa noche creí que sería bastante normal como las anteriores. Los cuatro estábamos apiñados en una mesita en un rincón, hablando del trabajo y sobre todo, de lo pesado que era nuestro jefe. Como estábamos a mitad de semana, no había mucha gente en aquel lugar, quizá unas ocho o nueve personas más en todo el local. Todo el mundo era muy reservado, y únicamente estaba el tipo de gente que esperas ver en un pub un miércoles. De todos modos, desde donde estaba sentado tenía una buena vista a la televisión detrás de la barra. Jessy, la camarera, estaba pasando los canales prezosamente y se detuvo por unos segundos en nuestro canal de noticias local. Vi un breve estallido de color naranja y rojo en la pantalla, que percibí como un incendio en algún lugar, pero desapareció enseguida cuando Jessy cambió al siguiente canal. Sin embargo, había algo en la imagen que me resultó extrañamente familiar. Oye Jess, ¿puedes volver a poner el canal anterior? Le dije. Inmediatamente, volvieron las noticias, y de repente, reconocí el edificio en la pantalla. Era mi edificio y se estaba quemando. Mierda, joder. Dije, lo bastante alto como para que algunas personas siguieran mi mirada hacia el televisor. Es mi apartamento. La gente del bar se quedó un poco callada. Todos miraban a la pantalla el cual mostraba un plano general del exterior de mi edificio. La cámara debía de estar instalada en el extremo norte de la manzana, porque reconocí muchas tiendas en la planta baja, administración de fincas, tintorería, supermercado, etc. No era un incendio enorme, gracias a Dios, pero parecía que las llamas ya se habían apoderado de algunos de los cuatro pisos superiores. Jesús, hombre, dijo uno de mis compañeros de trabajo. Eh, eso apesta, cambia de canal, hubo un murmullo incómodo que nació desde algunas de las mesas. No los culpo, yo tampoco sabría qué decir en una situación así. Por suerte, mi apartamento estaba a mitad del edificio. Crucé los dedos, esperando que mis cosas estuvieran bien. De pronto la cámara mostró a un periodista. Estaba de pie un poco más lejos, al otro lado de la calle, mirando las tiendas del fondo. Los bomberos llegarán en cualquier momento, dijo. Y espero que puedan contener este horrible infierno antes de que se extienda más. Como decía antes, es una gran suerte que todo el mundo haya podido evacuar el edificio antes de que las cosas se pusieran demasiado feas. O quién sabe qué trágicos acontecimientos podrían haberse desencadenado. Lo está poniendo más interesante, bromearon mis otros compañeros. Me reí un poco. A fin de cuentas, en ese momento no parecía tan grave. Pero entonces, unos momentos después. Eh, espera, dijo el reportero de la tele, estamos recibiendo información actualizada. Parece que... Espera un momento, mientras reajustamos la cámara. La cámara previamente bloqueada comenzó a cambiar. El ángulo se centró en un área del edificio a mitad de camino en el lado oeste. Todas las luces del edificio estaban apagadas excepto una. Sentí una extraña sensación de escalofrío cuando empecé a contar las ventanas desde abajo. Cinco arriba, dos abajo. Ese era mi departamento. Pero estaba seguro de que había apagado esa luz. Pero entonces lo vi. Había una, persona, de pie en mi ventana. La cámara estaba demasiado alejada para distinguir sus rasgos, pero parecía un hombre y sin duda estaba en mi piso. Miré petrificado como la cámara se acercaba, mientras el reportero balbuceaba diciendo. El alma olvidada y desgraciada que sigue atrapada en el ardiente edificio. A medida que la imagen se acercaba, empecé a distinguir más detalles. La persona estaba bailando o algo así. No sé cómo describirlo, pero se movía mucho y todo lo que hacía tenía un extraño ritmo. Empezó a mover los brazos en el aire, adelante y atrás, adelante y atrás, y luego los movía arriba y abajo, a los lados. Luego golpeó el cristal con ambos puños. Luego volvió a agitar los brazos por encima de la cabeza, adelante y atrás. Todo lo que estaba haciendo era exactamente al mismo ritmo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Empezó a saltar y a agitar los brazos por encima de la cabeza como si intentara llamar la atención de alguien a gran distancia, pero todo seguía exactamente el mismo ritmo. Una y otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero qué diablos. Dije con voz ronca. Y entonces la cámara se acercó un poco más y por fin pudimos distinguir los rasgos de la persona. Es casi idéntica a mí. Llevaba puesta exactamente la misma ropa que tenía en ese instante, la ropa que me puse momentos antes de salir del apartamento. Su cara también era casi igual a la mía, excepto por los ojos. Sus ojos eran demasiado grandes para una persona normal. Además, tenía una expresión de horror casi cómica, no sé cómo describirla. Imagina que alguien fingiera estar asustado, pero como si al mismo tiempo lo disfrutara. Habría parecido casi gracioso si las circunstancias hubieran sido diferentes, pero en lugar de eso resultó extremadamente desconcertante. Nadie en el bar habló. Todos miraban la televisión. La cosa, seguía balanceándose y agitándose, golpeando el cristal con las manos o saltando en círculos. Casi no oí al reportero mencionar el hecho de que los bomberos ya habían entrado corriendo en el edificio y se, dirigían a mi planta. Oh, Dios, pensé, sin comprender realmente lo que está pasando. Por favor, no entren ahí. Miré fijamente la pantalla. Desde ese ángulo apenas se veía la parte superior de la puerta principal a través de la ventana, no muy lejos de donde se agitaba la criatura. Tenía la cara entre las manos y movía la cabeza de un lado a otro como diciendo que no. De repente, la puerta que había detrás se abrió de golpe porque, presumiblemente, los bomberos habían entrado en mi apartamento. La criatura dejó de moverse. Por un segundo, vi que su expresión cambió. La cómica mirada de horror desapareció y fue sustituida por una enorme sonrisa llena de dientes enormes y puntiagudos. Entonces se apagaron las luces. Todos nos quedamos sentados, mirando la pantalla mientras la cámara se aleja lentamente de la ventana ahora oscura. Nadie dijo nada mientras todos pagamos en silencio nuestra cuenta y salíamos del lugar. Fui directamente a casa de mi hermana, al otro lado de la ciudad, y le pedí quedarme con ella. Le dije que había habido un incendio en mi apartamento y nada más. Cuando me hallaba recostado en mi cama, intenté encontrar vídeos de las noticias en internet. Efectivamente lo hice, pero parecía que habían editado esa última parte, donde estaba aquella cosa parada detrás de la ventana. No sé si alguno de ustedes en este sitio web sabe lo que era esa cosa, si es así, espero que me puedan pasar alguna información. De momento, mi único deseo era que no hayan apagado el incendio. Espero que hayan dejado que todo el maldito lugar ardiera hasta los cimientos. Y con él, aquella horrible cosa.